Gracias, muy buenas noches. Estas son algunas de las acciones que estamos haciendo hoy con la sociedad organizada y estamos sumándonos a esta iniciativa que se nos hace muy interesante. Estamos ubicando ya en este momento 365 sitios en todo el país y estamos integrando este gran esfuerzo para hacer un llamado de México a los mexicanos y de México a todo el mundo. Y hoy estas acciones toman forma con la sociedad. Buscamos que todos los ciudadanos hagan lo propio, apaguen una hora la luz, los focos, las bombillas. Alguien se preguntará, ¿y qué tiene que ver apagar un foco con parar el calentamiento global? Pues es una pregunta interesante. Resulta que en México, de cada dos focos que tenemos encendidos, uno es producto de la quema de petróleo. De manera tal que cada vez que apagamos una luz y bajamos la demanda de electricidad, estamos uno de cada dos focos dejando de quemar petróleo. Y eso es precisamente lo que buscamos. El esfuerzo que estamos haciendo en todos los estados, en todas las ciudades capitales, en más de 100 ciudades, en más de 365 sitios, obedece precisamente a poder mandar un mensaje nuevamente del liderazgo de México hacia las acciones de cambio climático. Hoy, más que ahora, México debe ser un país, un país ejemplo. Y yo quiero agradecer a todas las mexicanas y mexicanos que hoy pusieron ese granito de arena porque quizás el día de mañana esto que comienza como una iniciativa del Fondo Mundial pueda llegar a ser una nueva normativa en todas las ciudades del mundo para bajar las emisiones precisamente de todo el mundo. Gracias.